Me conocerá Esta loca de contenta Esta loca de contenta Mi prima, Rocío Se fue a buscar un empleo Y lo ha conseguido Trabaja como estilista Para un centro comercial Y cuenta que la han cogido porque iba a preparar Que ha superado la prueba No porque sea guapa y listosa Anoche mi poesía Me siento muy orgullosa Porque la verdad Es que me ha acostado Es que me ha acostado con los tres dueños Y el encargado Seguro que ustedes me conocerán En la cama soy El más puntero Por eso la dama me dice Al pasar Vaya puntería Que tiene el Tohán Quería cambiar el suelo Quería cambiar el suelo Mi amiga Carmela Y contrató un chavalito Para hacer la faena Un día en pleno trabajo La niña lo calentó Y en vez de pegar la losa Le pegó un revolco De pronto De pronto llamo al marido Diciendo Voy a llegar muy tarde Pues con esto del trabajo No puedo echar un cable Y le digo Ella Muy acalorada Tú no tengas prisa Que aquí ya vamos Por la deshada Seguro que ustedes Me conocerán En la cama soy El más puntero Por eso la dama Me dice al pasar Vaya puntería Que tiene el Tohán Ayer hice doce años Comino, viajado Y me recorrí Tocati Buscando un regalo Pensaba comprarle un body Pero usa combinación Y si le llega un perfume Le produce escozo No le gustan las velitas Ni los inciensos Ni los jamones Ni cómo está haciendo dieta Tampoco quiere bombones No sale si un bolso O un buen abanico Y al fin ha cogido 50 euros Y me fui a contigo Seguro que ustedes Me conocerán En la cama soy El más puntero Por eso la dama Me dice al pasar Vaya puntería Vaya puntería Que tiene el Tohán Gracias Después de cuarenta años Después de cuarenta años Dice mi vecino Media quita del tabaco Porque es muy dañino Y ahora dice a su familia Que no se preocupe más Que a base de caramelo Dejara de fumar Nunca le faltan los chingres La gominola por los bolsillos La bolsa de piruleta La compra de cinco kilos Y ahora que no fuma Te hace diez días Le han sacado azúcar Por tu padre Tanta su sería Seguro que ustedes Me conocerán En la cama soy El más puntero Por eso la dama Me dice al pasar Vaya puntería Que tiene el Tohán Vaya puntería Que tiene el Tohán Muchas gracias No crean que yo voy siempre No crean que yo voy siempre Buscando pareja A veces son las mujeres Las que me cortejan Un día una señorita Me intentaba camelar Usando todas sus armas Se puso a provocar Ella quería conquistarme Para acabar con mi soltería Me miraba fijamente Mientras que me prometía Una noche loca En su aposento Y fue de locura Porque roncaba Para todos sus muertos Seguro que ustedes Me conocerán En la cama En la cama soy El más puntero Por eso la dama Me dice al pasar Vaya puntería Vaya puntería Que tiene el Tohán Muchas gracias Estaba yo tan tranquilo Estaba yo tan tranquilo Cuando cierto día Me propuso un desafío Don Luis de Mejía A ver quién es el primero Que tiene la vida De acostarse con las mamas Que hay en esta ciudad Me han dicho Que habría algunas Interesadas en ayudarme Pues haría lo que fuera Tan solo por conquistarme Que hasta la alcaldesa Estaría dispuesta Y yo he decidido Que no me importa Perder la apuesta Seguro que ustedes Me conocerán En la cama soy El más puntero Por eso la dama Me dice al pasar Vámonos 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 Como me estoy preparando para funcionarios Voy a cumplir una academia, la calle Rosario Allí conocí una niña con la que cogí amistad Y gracias a mi grande dote la pude conquistar Ahora estudiamos en su casa para sacar las oposiciones Pero como ella es más lista, me ayuda con las lesiones Y ya tengo claro que no habrá fracaso Pues toda la noche me coge el tema y me da un repaso Según ustedes me conocerán En la cama soy el más puntero Por eso la dama me dice al pasar Vaya puntería que tiene el toal Mi vecina tiene un coche de esos cortetes Y que tiene menos fuerza que una movilete Está en la escuela de adultos en donde aprende a leer Y ahora a los cincuenta se ha sacado el candel El tráfico tuvo un día para preguntar por lo de los puntos Pues ella está preocupada Como la afecta el asunto Días de ese torpe Esta candelaria Que estaba contando hasta con los puntos de la cesárea Seguro que ustedes me conocerán En la cama soy el más puntero Por eso la dama me dice al pasar Vaya puntería que tiene el nohue ¡Gracias!